Yo soy Alfredo Pacheco Osoria, pertenezco al Partido Revolucionario Moderno del Distrito Nacional. Comencé en el año 1994, llegando a ser vocero en varias ocasiones y culminé como presidente de este órgano. Mis motivaciones fueron la necesidad de que el país tuviera representantes de calidad. La representación es la labor más digna porque uno tiene que asumir el papel de los ciudadanos, que sepan que nosotros siempre estaremos pensando en el bienestar colectivo y podemos ser de fácil localización o en el Congreso Nacional, en nuestras oficinas o en nuestras residencias, en el ensanche El Yaquito, en las flores del sector de Cristo Rey Distrito Nacional, en la Circuncrición Nº 2.